una de las tantas cosas positivas que pudimos ver de samsung este si es 2018 es que dieron fecha oficial de lanzamiento del samsung galaxy s 9 y s 9 plus así que vamos a hacer una recopilación de los rumores que hay acerca de este dispositivo y también les diré la fecha de lanzamiento así que vamos a comenzar bueno gente antes de comenzar con este vídeo como ven en la miniatura y también en el título se filtró la parte trasera de la caja del samsung galaxy s 9 y aquí les voy a leer todas sus características y luego al final vamos a hablar un poco acerca del diseño del samsung galaxy s 9 y s 9 plus en la parte de arriba podemos leer que va a ser una pantalla de 5.8 pulgadas full rectangular si seguimos leyendo la pantalla va a contar con tecnología quad hd super amoled también dice que la cámara principal del s 9 aquí podemos leer que va a ser súper rápida dual pixel de 12 megapíxeles con aperturas de 1.5 y 2.4 también va a contar con super slow motion y que la cámara frontal va a ser de 8 megapíxeles si seguimos leyendo en la parte inferior vamos a encontrar que va a ser resistencia al agua con una certificación ip68 también este va a traer lector de iris 64 gigabytes de almacenamiento interno y 4 gigabytes de memoria ram también algo que no se puede quedar es que va a contar con wireless charging y como podemos ver en el paréntesis que vamos a necesitar un pad para poder cargar el teléfono sea que no va a traer uno ya por último hablándoles acerca del diseño de estos dos dispositivos ya no tengo mucho que decirles porque todos los rumores apuntan a que samsung va a reducir mucho más los marcos de estos teléfonos y también que va a cambiar la posición del lector de huellas dactilares y lo va a colocar debajo de la cámara y en el caso del samsung galaxy s 9 plus este va a contar por fin posiblemente con una doble cámara y como les dije en la intro del vídeo por fin tenemos fecha de lanzamiento para estos dos teléfonos la cual fue revelada en el si es 2018 de la semana pasada y uno de los ejecutivos de samsung dijo que lo vamos a poder ver en el modo world congress de febrero o sea que estamos a ley de algunas semanas para poder ver este gran dispositivo de gama alta y bueno amigos eso ha sido todo por esta entrega recuerda dejar tu like compartir y suscribirte en este gran canal ya que semanalmente estamos subiendo vídeos de tecnología y hasta la próxima entrega de tsk tech